Música Bueno, muy educativo, muy relajante, me encantó de verdad. Pues, el compartir con las compañeras, con las personas, las charlas que nos dan, nos enseñan mucho. Esta es una red para colocar una matera, me gustaría tener la oportunidad de que hicieran otro para aprender más. Música Mejor dicho, de maravilla, aquí no sentí mía dolores de ninguna clase. Me gustó mucho las cojitas que hicimos para meter las matas y las me saco todas aquí. Muy rico, pasamos muy bien. Se estresa uno y aprende uno más cosas. Música Música